Sí, bueno, en esta oportunidad, en este año académico, nuestra carrera desde el curso de ingreso cuenta con la formación específica para nuestros ingresantes de un módulo que es introductorio a la perspectiva de género. Bueno, lo estamos dictando en el día de hoy, martes, y el próximo encuentro va a ser la semana que viene, el jueves próximo, y este módulo va a permitir, entre otras cosas, que nuestros ingresantes, que nuestros estudiantes cuenten en los primeros días de clase con esta aproximación a esta categoría analítica, política, filosófica, que es muy importante, muy interesante y muy necesaria para los comunicadores y las comunicadoras, y que nos permite desnaturalizar todos los discursos periodísticos, también las producciones simbólicas, y problematizar acerca de los discursos sociales que circulan hoy en día en los medios de comunicación. Bueno, también es importante señalar que nuestra carrera es la primera carrera de la región, de toda la zona, del NOA y de Cuyo, que incorpora este módulo de perspectiva de género desde el inicio, desde el curso de ingreso. Así que, bueno, celebramos también el apoyo, la decisión de nuestras autoridades de la carrera para llevar adelante, esto que también viene acompañando las diferentes políticas y normativas que está desarrollando la Universidad Nacional de La Rioja, para alcanzar, conquistar la equidad, la igualdad y comunicar, sobre todo, con perspectiva de género y en derechos humanos.